PIVARFA 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 Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, no te arrechas Me vuelves loco de placer Aún me vengo, contigo quiero amanecer Alex, mi barba Qué rico haces mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, 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 twerking Báilame encima de mi verga Mi distinguida rama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Aún me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Alex, mi barba Escuchaste algo hermoso, algo libre Es lo que es Para all love shady Para all love shady El dios del trap El duro en esto, reza el padre nuestro Para all love shady, papi El más bellazo de Perú El hombre que chinga Y después se va a hacerse una puñeta DJ Loco El dominio niga Ya estoy ven Cabana Perú Grande con Perú en la casa Puñeta Y callao en la casa Puñeta Dímelo Perú Tamatí, Bolívar, Perú A peor Y por la vida Abajo chapel El dominio niskar Apeños Y chacose Le db